Esta última semana de noviembre va a ser generadora de muchas manifestaciones de balance de la industria, pero en un contexto marcado por la transición y por las conversaciones en todos los niveles para integrar los equipos de gobierno desde el 10 de diciembre. No sólo sube la expectativa por los nombres que van a conducir áreas vinculadas a la producción industrial, sino también sobre el perfil, esto es lo más importante, que se le buscará dar a cada área, tanto en nación, en provincia, en municipios. Y con ese clima, la Unión Industrial Argentina va a realizar este jueves en Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires, su conferencia anual, clásica conferencia anual, donde surgen no sólo expresiones, sino mucho material para poder pensar planes en el corto, en el mediano y en el largo plazo para el desarrollo industrial. Están invitados el presidente en funciones y el presidente electo. En el caso de Alberto Fernández ya se menciona que está muy difícil, casi descartada, su eventual participación. Algunos temas de la conferencia anual de este jueves. La Argentina del futuro, cómo promover la agregación de valor, nuestro lugar en el mundo, construir oportunidades y minimizar riesgos en una geopolítica en tensión, acá evidentemente la carrera comercial chino-estadounidense dará material abundante. Argentina 2020-2023, reiniciar la dinámica productiva, en este panel tendrá protagonismo la plataforma que elaboró la Unión Industrial Argentina con el aporte de todas las regiones, incluyendo FISFE, incluyendo la Unión Industrial de Santa Fe. De las provincias al mundo, el papel del desarrollo federal en la inserción global. Industria 4.0...